Estamos con nuestra compañera Antonella Sánchez Maltese, periodista especializada en género desde hace un tiempo y que además tenemos el honor de compartir el trabajo aquí en Unlar TV. Buenas tardes, Santo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pachi? Muchas gracias. Bueno, me siento como en casa, obviamente, pero bueno, me parece que es una buena época postelectoral para hablar de lo que dejaron las elecciones y todo lo que se viene. Era un tema que queríamos tratar, ya que venimos en los programas anteriores hablando un poco con las autoridades electas, con analistas políticos. En este caso, como le decía la gente, nos interesa ver el tema de la perspectiva de género. ¿Cuáles son los principales desafíos que van a tener las próximas autoridades a nivel provincial y a nivel municipio capital? Antonella, ¿cómo ves? Empecemos por algo así como tranqui, párida. ¿Cómo ves la conformación de los espacios, de los cargos después de estas elecciones con respecto al género? Sí, bueno, creo que de por sí hubo una renovación que se dio en la provincia, también en el municipio, en los consejos deliberantes, que si bien no es quizás representativa de lo que se esperaba, recordemos que la provincia no tiene una ley de paridad, como sí lo tienen otras provincias del país, que bueno, fueron avanzando. Hoy hay 13 provincias que sí tienen la paridad y permiten que en la renovación legislativa se vaya aplicando y se vaya equilibrando los órganos deliberativos o legislativos. Si bien la Rioja no lo tiene y este año se hizo una renovación parcial de la Cámara, o sea, cada año, cada dos años se hace una renovación de la mitad de la Cámara, no se vio una representación dentro de lo legislativo. Tampoco en el Consejo Deliberante, que también se renovaron las 15 bancas en el caso de Capital, no quedó una representación que podamos decir hay más presencia que pueda garantizar una agenda dentro de las políticas públicas del feminismo. Pero, ¿pensás que esto puede tener que ver con los lugares en los que estaban postuladas las mujeres en algún punto? Por ejemplo, para consejos. Sí, sin duda. Sin duda pasa, hay un caso como el de Chilecito, que renovaba sus cuatro bancas y las primeras candidaturas eran ocupadas por hombres, la tercera recién era de una mujer que no entró, entonces ahí sí se empieza a ver esta falta de representación. Lo que sí hubo dos datos importantes para destacar, que tienen que ver con la llegada de mujeres, que es el caso del municipio Capital, que el otro día charlamos con la intendenta electa, que por primera vez va a gobernar una mujer en el municipio Capital, también se dio en el caso de Chamical, por primera vez Chamical va a tener una intendenta mujer, en el caso de Doris Rodríguez, pero de ahí ya viene otro tema, y es si realmente las mujeres que llegan tienen una perspectiva de género o algo de identidad dentro de su perfil. Bueno, hubo un par de casos, Florencia López en Arauco, en Chilecito también Silvia Gaitán. Sí, que venían gobernando, digamos ya, y que en este caso no van a continuar. El caso de Florencia López, que a partir de ahora va a ocupar la vicegobernación, por lo tanto, nuevamente después de Teresita Luna, que estuvo en el año 2007-2011, una mujer vuelve a presidir la Cámara de Diputados, con lo cual se presume, o sea, espera que pueda llegar a implementar. Bueno, actualmente estaba Olima. No, actualmente estaba Bocetti y Olima estaba como vicepresidenta primera. Pero creo que, vuelvo a insistir con esto, no necesariamente la presencia de mujeres garantiza una agenda feminista, y esto lo decimos siempre. Con lo cual vemos, si bien en la paridad todavía falta una representación, bueno, hay que ver si quienes llegan, no obstante, en los cargos, en el caso del gobernador electo es un hombre, en el caso de Ricardo Quintela, hay que ver si realmente implementa una agenda, como se presume, como por lo menos de antemano él se comprometió, ¿no? Sí. Anto, ¿qué es lo urgente dentro de las políticas de gobierno? Bueno, creo que hay como tres conceptos que atraviesan la agenda de género, que me parece que es importante tenerlo en cuenta, que tiene que ver con la pobreza, la salud y la violencia. Son como tres conceptos que la antropóloga Marcela Lagarde define para tener en cuenta y que atraviesa todo, ¿no? Sí. Y creo que La Rioja no es ajena a la realidad que tiene Argentina. Argentina tuvo, en estos cuatro años, con el gobierno actual, tuvo una disminución del presupuesto destinado a las políticas de género, destinado al INAM, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, y tuvo una subejecución presupuestaria. Esto significó 11 pesos por mujer, digamos, si hacemos como un planteo en la generalidad. Número fino, número fino. Sí, 11 pesos por mujer destinado a las políticas de género, lo cual, a todas luces, es imposible ejecutar políticas públicas serias con un presupuesto, con una subejecución o con una disminución. Y pensemos, ¿qué vale 11 pesos? Sí. ¿Dos caramelos? Nada, nada. ¿Tres caramelos? Exactamente. Si pensamos en la problemática que tenemos a la hora de abordar las políticas de género, vemos que es ínfimo. Creo que La Rioja tiene, hablaba yo recién de la paridad, que no tenemos ley, pero también me parece que hay una cuestión que tiene que ver con tener en cuenta que dentro de la autonomía, la autonomía de las mujeres, dentro de lo económico, hay algo que sin duda nos viene perjudicando a la hora de poder llegar a los lugares, de quizás de tener una remuneración igualitaria que a los hombres. Por otro lado, también, digo esto si pensamos en la autonomía económica, hay una reclamada ley de cupo laboral trans que la municipalidad, la capital, lo implementó, pero después no lo aplicó, o no lo aplicó de la manera que se necesita, ¿no? A nivel provincial tampoco existe. Necesitamos también entender que estamos en una situación en la cual se han agravado quizás las formas de violencia que llegan a los juzgados. La Rioja es una de las pocas provincias que tiene fueros especiales. Actualmente tenemos dos juzgados de género que están creados hace un año y año y medio, pero siempre decimos, las problemáticas llegan a ese lugar cuando ya el hecho está consumado, podríamos decir. Entonces, si uno habla con los agentes de justicia, con las propias jueces, con los fiscales, te dicen, nosotros acá atendemos el hecho consumado, pero falta todo lo que tiene que ver con una política de prevención. Ahí es donde, evidentemente, el gobierno, el gobierno actual, el gobierno electo, va a tener que poner el foco. Pero, ¿cómo se avanza en ese sentido? Porque, digamos, las declamaciones están hechas ahora. ¿Qué medidas debería implementar concretamente el gobierno provincial para hacer un trabajo de prevención serio? Bueno, previo a las elecciones, charlaba yo con algunos de los candidatos, en ese momento eran candidatos, entre ellos el gobernador electo, y planteaba cuáles eran las políticas urgentes. Bueno, planteaba como una cuestión transversal, primero, una capacitación, que tenga que ver con que todas las áreas tengan una conciencia de las políticas de género, de la urgencia de aplicar una ley Micaela que sea realmente formadora de quienes vayan a estar en las distintas áreas, en educación, en desarrollo social, en salud. Recordemos qué es la ley Micaela. Sí, la ley Micaela, bueno, incluso lo hemos abordado acá, es una ley que prevé la formación y la capacitación en todos los agentes del Estado, en todos los órdenes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Rioja hizo una adaptación un poco sui generis a esa ley, hizo una adhesión parcial que le quitó justamente la obligatoriedad de formar. Esto es lo que decía la ley, es obligación formar. La Rioja dijo, bueno, se van a formar quienes quieran. O sea, le sacó un poco el sentido. Y esto me parece que es importante porque lo que marca es decir, bueno, quien asuma como ministro o ministra de Salud, Educación, Desarrollo Social y todas las áreas en gobierno, van a tener que tener una política con una aplicación efectiva. Es decir, necesitamos que no solamente sea la Secretaría de la Mujer, como órgano rector de las políticas públicas referidas a la materia, quien aplique esa visión. Si no, necesitamos que en educación, cuando hablamos de ESI, y de la educación sexual integral, tengamos realmente una política que consiga que se aplique la ley. Una ley del 2006, por ejemplo. Necesitamos que en salud las leyes que existen para resguardar, sí, podríamos decir para resguardar los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres realmente se apliquen. Tenemos leyes que prevén que, no leyes, tenemos un código penal que marca cómo son los protocolos cuando hablamos de la interrupción legal del embarazo. Digamos, algo que ya está regulado. O sea, es legal y debe implementarse. Y debe implementarse. No hay forma de... Sí, acá vemos cómo los protocolos son fundamentales. En salud, en educación, a la hora de hacer una denuncia, qué pasa cuando una mujer va a hacer una denuncia y después tiene que volver a su casa. La Rioja del 2015, que apareció el movimiento Ni Una Menos, hasta la actualidad tuvo siete femicidios, desde el 2015 hasta acá. Y lo curioso fue que en el 2018, en el 2019, hubo más femicidios. Con lo cual uno piensa, hay un movimiento que va creciendo, que va concientizando en materia de género, en materia de prevención de la violencia extrema, como es el femicidio o el feminicidio. Y sin embargo... Hay una resistencia en algún punto, ¿no? Hay una resistencia y hay un recrudecimiento dentro de lo que tiene que ver con combatir, digamos, o con seguir perpetuando esa violencia. Entonces, creo que los desafíos tienen que ver con un mayor presupuesto que atienda a las mujeres en la situación previa de la denuncia, en la concientización en los barrios. El gobernador electo... El contexto influye un montón, Antonio, también, ¿no? Sí, bueno, eso iba a mencionar el gobernador electo, cuando le preguntábamos, decía que me pareció muy interesante, ojalá pueda llegar a cumplirlo, poder trabajar en las zonas rurales. Una cosa es lo que pasa acá en Capital, y otra cosa es lo que pasa en Chilecito, en Chepes, yéndonos a los departamentos más grandes incluso, que tienen mayor población después de Capital. Imagínate la zona rural. Bueno, él planteaba, digamos, con su equipo asesor, poder trabajar y llegar a las zonas rurales. A mí me parece interesante porque tiene que ver con empezar a ampliar y llevar la concientización a los barrios. La verdad que yo celebré, como muchos, la creación de dos juzgados que atiendan con una perspectiva especial a la violencia, pero de nada nos sirve si antes no hacemos un trabajo de prevención. Creo que el cupo laboral para poder, en el caso del cupo laboral trans, donde es una población muy vulnerable y vulnerada constantemente en salud y en todas las políticas, y para muchas mujeres es difícil acceder a salud, para la comunidad trans y para la diversidad es doblemente más difícil, y eso conlleva no tener trabajo, tener un promedio de vida muy bajo. Entonces creo que hay que poner el foco y poner justamente el presupuesto, ni más ni menos, en todos estos patrones que van marcando, digamos, la autonomía de las mujeres, el acceso a la justicia, si es necesario, y creo que lo es, en la Rioja, una ley de emergencia de violencia de género, como se reclama a nivel nacional, me parece que son las cosas que tenemos que empezar a ver para después, bueno, llegar a quizás a un ideal, ¿no? A situaciones mucho más deseables. Así es, Anto. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por compartir esta información compactada en algún punto. Sí, sin duda. Sí, creo que, bueno, hay mucho para decir y hay mucho para hacer, y sobre todo me parece que hay un compromiso que asumieron antes algunos o algunas de las gobernantes que van a gobernar, que, bueno, es fundamental que se aplique. Sí, y recordárselos. Y recordárselos y vamos a estar, tienen cuatro años para ejecutarlo, y si no, bueno, después se lo podemos cobrar con el voto en la junta. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer tenerte acá con nosotros. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a una pausa, volvemos con Delphi Fausone, el Espacio Joven y un informe sobre arte en la comunidad. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.